¡Abre la muralla! Aquí comienza un programa especial de Abre la muralla Conversaciones con Quilapayún Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de la conversación con Eduardo Carrasco En el programa pasado quedamos justo una vez ocurrido el golpe de estado en Chile lo que significó el comienzo de la vía del Quilapayún en Francia, su país de exilio desde donde comenzó toda una época de solidaridad, de combate, de denuncia por lo que pasaba en Chile Y justamente comenzaremos con una canción de Eduardo Carrasco la cual engloba bastante este espíritu de denuncia, de combate Este es un registro del año 1978, extraído de la TV italiana sobre un reportaje de un concierto en apoyo a Uruguay Es el único video en vivo que existe esta canción por ahora así que lo tuve que marchar bastante ya que el reportaje solamente muestra un fragmento Pero se logró y esto es la canción llamada ¿Dónde están? No serán lágrimas por Víctor Díaz Será un vuelo de pájaros al alba anchas calles de puños y banderas algarabía de niños y guitarras ¿Dónde están? Los bravos compañeros ¿Dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores ¿Dónde están? La mano del verdugo está en la sombra, golpea al pueblo y mata oscuramente La vida de los héroes de Chile, se escribe en el peligro clandestino ¡Aleja que vienen los cuervos de muerte! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los bravos compañeros ¿Dónde están? Endurecidos a golpe y a suplicio Levantando la bandera y la palabra El hambre de odio y muerte de estas hienas se sacia con los mártires del pueblo su sangre en el camino del futuro será puñal el día justiciero ¡Aleja que vienen los cuervos de muerte! ¿Dónde están? No serán lágrimas por Bautista Pancho Será una rosa clara, un grito de combate y entre las multitudes de nuevo la sonrisa de la mujer obrera ¿Dónde están? Los bravos compañeros ¿Dónde están? De ti estarán aún el puño en alto gritando los caminos venideros ¿Dónde están? La sombra del sepulcro y la tortura se cierne sobre nuestros capitanes Libertad para el patriota y el valiente que se abran las cárceles ocultas ¡Aleja que vienen los cuervos de muerte! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? y en un mes estuvimos en los cinco continentes en África, en Europa en América Latina en América en Australia y en Asia increíble oye Eduardo y en esa época ¿cómo se vio la relación de vuelta con los artistas chilenos que estaban afuera como Ortega, Becerra Sergio se metió en una embajada y salió a Honduras llegó a Honduras y se instaló con otros chilenos la cosa bueno ahí lo ubicamos nosotros y bueno le mandamos el pasaje para que se viniera a Francia y se vino le conseguimos un departamento un mismo edificio donde estábamos nosotros y ahí se instaló bueno al principio se instaló en la casa mía digamos ahora ha estado dos o tres días hasta que le conseguimos ese departamento y se instaló en su propio lugar y ahí empezó a a traer a su mujer que llegó ahí ¿no? y estuvo bastante tiempo ahí con nosotros digamos nosotros lo ayudamos durante un tiempo hasta que él ya se empezó a armar se consiguió y se instaló pero la relación fue fue muy buena ¿no? ahora después surgieron problemas con Sergio porque Sergio se transformó en una persona tremendamente militante así que entendía mucho cuál era nuestro trabajo y cuáles eran nuestras necesidades ¿no? porque nosotros no podíamos seguir siendo seguir haciendo las cosas que hacíamos en Chile porque esas cosas no tenían sentido o sea tenía sentido para para mandarlas a la radio de Moscú pero para presentarla ante el público francés no era una locura pero él nunca entendió eso pensó que nosotros nos habíamos puesto amarillos no sé qué se le metió en la cabeza una tontera hubo un alejamiento por esas razones por razones políticas ¿no? porque él insistía en que hiciéramos cosas contingentes que cantáramos por la libertad el corbalá claro entendés tú y nosotros bueno está bien se podía hacer pero no no vivíamos de eso nosotros ni teníamos un respaldo de nadie que nos asegurara que que íbamos a tener como financiar nuestras casas entendí nuestros hijos etc entonces la la principal el principal problema artístico para nosotros era hacer una música que le interesara a los franceses en primer lugar y después a los pueblos europeos donde estábamos en segundo lugar que eran los que nos contrataban ¿entendiste? ¿cómo se dio el caso de Entre Morir y Nemorir entonces? ¿fue como lo último que hicieron junto? no no eso lo tomamos nosotros porque yo lo escuché me pareció muy bonito y le pedí a Pierre Rabat que era el que hacía los arreglos en la televisión en un momento en que nos contrataron en la televisión le pedí que hiciera un arreglo orquestal y él manejaba la orquesta sin problemas hacía grandes arreglos y bueno empezamos a trabajar con él en varias canciones hicimos para el programa El Gran Chiquet hicimos un montón de canciones con orquesta y después hicimos tres o cuatro conciertos más o sea actuaciones más en ese mismo programa y bueno siempre aprovechábamos para hacer para trabajar con Pierre Rabat y hacer canciones y en una de esas hicimos el arreglo del Tremor Giri y lo cantamos con esa con la cantante francesa que Catarin Rivero Catarin Rivero y y bueno fue fue hecha con con un criterio distinto al que tenía él digo la la orquestación en gran orquesta en fin a mí me fue perfectamente satisfecho no sé si a él lo dejó tan satisfecho pero nosotros teníamos nuestra estética nuestra nuestra orientación ¿entendiste? ya no estábamos en en esa ignorancia total en que estábamos cuando lo fuimos a ver por primera vez no sé yo ya tenía tres años de conservatorio ya leía música etcétera escribía empezamos a escribir los arreglos y todas las cosas y eso fue la relación con Sergio y después la relación con Lucho se enturbió al principio porque nosotros supimos llegó la noticia de que a Lucho lo habían agarrado lo habían tomado preso y en ese momento cuando llegaban ese tipo de noticias todo el mundo se asustaba si aquí lo van a matar lo van a fusilar o sea qué le va a pasar al pobre Lucho entonces nosotros organizamos al tiro una como un acto para salvar a Lucho ¿entiendes? y bueno resulta que la noticia era falsa o sea lo habían llamado a Lucho a conversar digamos al Ministerio del Interior y ahí había hablado con no sé quién no sé qué general y le había explicado al general que él no no hacía política y que era músico etcétera que lo dejaron tranquilo pero como nosotros habíamos hecho el acto en en Francia entonces Chupa era lo dejamos en una posición complicada a él porque aparecía como apoyado por el Kilapayun conjunto comunista etcétera entonces él le pareció pésimo eso cómo se les ocurre en fin o sea eran cosas que podían ocurrir en ese sentido fue poco comprensivo y bueno y después a Lucho se le había metido en la cabeza que éramos nosotros los que le teníamos que pagar los derechos de autor por la cantata que nosotros cada vez que cantábamos la cantata le teníamos que pagar derechos de autor y eso no funciona así pero él no sabía no creía que era así y entonces pensaba que nosotros le estábamos robando y empezó toda una cuestión por carta tratando de explicarle oye Lucho cómo se te ocurre esto no es así tenés que ir a inscribir la obra en los derechos de autor y ahí en fin organizate son los organizadores de los conciertos los que pagan los derechos no nosotros etcétera pero él no quiso entender y se enojó y estuvo enojado varios años conmigo no quería saber nada de él y la vayuna me hablaba peste contra el quirapayuna todo el mundo que se le acercaba le decía esto me están robando plata era toda una estupidez ignorancia entonces bueno después no sé por qué razón empezamos de nuevo a escribir y yo le empecé a explicar así mira en esquina tal parte este en fin y él empezó a averiguar las cosas y cachó que en realidad estaba completamente equivocado y como no existía sociedad de gestión en Chile él un día tomó un avión y se hizo socio un avión para Uruguay se hizo socio de la sociedad uruguaya de autores y a partir de eso empezó a cobrar todos los derechos que tenía retenidos de no sé de no sé cuánto tiempo y bueno gracias a eso Lucho pudo comprarse como dos departamentos o sea ganó mucha plata con la cantata entonces ahí ya entendió que había cometido un grave error con nosotros y empezamos de nuevo a plantearnos trabajar juntos y de ahí salió la idea de terminar la sinfonía que nosotros le habíamos sugerido que hiciera en los años de la UPED poco antes de partir estábamos metidos en ese proyecto de hacer una obra grande sinfónica donde participaran los INTI estábamos pensando también en invitarlos y hacer una cosa gigantesca sinfónica empezamos entonces el carteo y empezamos a montar la obra y fue un proceso súper bonito porque nosotros le mandábamos cassette con las grabaciones los ensayos él nos sugería hagan esto cambian el ritmo etc en fin hubo varios carteos y hasta que montamos la obra y pudimos invitarlo al el estreno de la obra de la sinfonía en Mérida en Mérida en el teatro romano en el cuadro de los 500 años de descubrimiento de América y bueno ahí ya lo invitamos llegó Lucho volvimos a abrazarnos a reírnos a tomarnos un trago a pasarlo bien y él ya bueno dejó todo eso de lado todas las tonteras que había pensado y bueno hicimos esa obra fantástica que es una obra lamentablemente muy poco conocida pero ahí hay canciones preciosas ahora estamos montando el el hombre esterrado que es una de las bellas canciones y bueno esperamos algún día pues reponerla en algún momento quizás con como era la idea original con los inti no sé ahí tendremos que ver pero es una obra muy hermosa hay una cosa súper interesante que mencionaste respecto al trabajo París o Francia era un centro cultural bueno era y es un centro cultural muy importante hay música de todo el mundo de África de Oriente y la misma canción francesa etc entonces ganarse un lugar ahí es muy difícil tiene que ser muy bueno y llegar a los franceses con un discurso y un mensaje que sea ya no solo la solidaridad con Chile ni nada sino que que sea más poético más bonito para ellos y no fue y no no fue fácil digamos porque eso significaba bueno bastante trabajo y presentarse en teatro importante claro cambiar o sea componer cosas hacer cosas nuevas y yo creo que lo logramos hicimos cosas muy bonitas en la primera época hicimos el concierto en el Teatro de la Ville que fue importante ahí ya habíamos descubierto todo un nuevo repertorio mi patria la patria de multitud empezamos a cantar cantar canciones así más grandiosas más también expresivas no solo decir cosas sino que hacerlo musicalmente mostrar cosas con la música y eso bueno además espectáculo más cuidado empezó toda una cosa que digamos dio lugar a toda una época bastante creativa donde empezamos a renovar muchas cosas no tan radical como la que vino después que fue la época del teatro bobinó y después refrentada con el teatro limpia que fue la época de la revolución y las estrellas del tra la li tra la la y la revolución y las estrellas son dos discos fundamentales que marcan un un cambio ya radical digamos donde nos alejamos de la cosa más consignista más más política más vuelta hacia chile y nos volvimos hacia el mundo en que estábamos y ahí empezamos a hacer cosas más creativas más locas también divertidas Eduardo eso de la locura y lo divertido por ejemplo este tema de los diarios de los verbos todas esas como sketches eso viene por la conocimiento a Mata o fue antes o fue después cómo fue eso sí después de Mata sí cuando ya o sea entendimos mira lo que pasa es que bueno hubo una evolución nuestra sin duda política en el sentido de que o sea teníamos un error muy grave que no nos habíamos dado cuenta que era pensar digamos que la política era como más más fundamental y más importante que la cultura cosa que era un error completo o sea la canción al servicio de la revolución ¿entendí? lo cual es una locura como como vaya a poner la cultura al servicio de la revolución es al revés la revolución tiene que estar al servicio de la cultura o sea lo 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 importante es digamos lo que queda la creación la belleza el pensamiento eso es lo importante o sea la la cambiar las cosas y sobre todo desde el punto de vista económico es muy bueno pero pero no es lo fundamental o sea era como poner las cosas al revés la carreta delante de los huelles una cosa absurda entonces nos fuimos dando cuenta de eso bueno había una la verdad es que vivíamos en un medio donde había mucha discusión política donde empezó todas estas críticas del del eurocomunismo y empezó a distanciarse los partidos europeos de la Unión Soviética reapareció el tema del estalinismo empezaron empezaron a publicar por primera vez cosas del famoso congreso del Partido Comunista Soviética de Khrushchev cuando vino toda la revolución interna de eso y cuando se descubrió todas las barbaridades que hizo Stalin que fue o sea fue tan monstruoso como Hitler fue un Hitler de izquierda digamos o sea donde murieron millones de personas empezaron a hacer películas denuncias tratados muchas cosas entonces era imposible estando en Francia desconocer todo eso que para nosotros no había sido había habíamos pasado por alto todo eso y ahí fuimos obligados a fijarnos y estábamos en esto cuando surgió mi amistad con Mata que fue muy importante porque Mata tenía soluciones que venían de la tradición del surrealismo y que significaban poner las cosas en su lugar o sea el arte como finalidad como finalidad el desarrollo la humanidad etc el arte la cultura el pensamiento la inteligencia etc la creatividad esas son las cosas fundamentales entonces nos dimos cuenta de eso empezamos a introducir frasecitas y cosas poéticas y divertidas armamos un un primer concierto con esa onda en el bovinó y fue el concierto de la época del tarde al otoño un golpe de ventana de esa época entonces empezamos los deberes los verbos todas esas cosas las empezamos además en el bovinó teníamos el cuadro del caballero con la mano en el pecho detrás de nosotros colgados además teníamos unos monos que personificaban a Pinochet y a la mujer ¿no? y que los sentábamos en primera fila o en en un palco y la gente llegaba y veía estos monos sentados y nosotros hacíamos chistes con los monos hacíamos cosas divertidas empezamos a descubrir la alegría pasarlo bien salimos de esa hueva como nocturna así en que habíamos estado mucho tiempo porque el golpe fue un golpe en la cabeza porque hay medio grogui la tristeza la hueva perdiste tu país perdiste tu lengua perdiste todo estáis en otro mundo y ahí bueno empezamos a apreciar de mejor manera las oportunidades que nos daba Francia y apreciar lo que era Francia la cultura francesa la lengua etc y bueno Mata nos inspiró tenía toda esa cosa la guerrilla interior toda esa idea de que hay que cambiarse uno mismo para cambiar el mundo si tú querés cambiar el mundo empieza por cambiarte tú mismo o sea hay más machista por ejemplo o sea como vaya a ser revolucionario y machista no puede ser entonces si querés hacer cambios y que las cosas sean mejores tú tenés que ser mejor en primer lugar bueno empezamos se abrió la cabeza empezamos a hacer otro tipo de música vino la la introducción del pato Wang también que fue muy importante porque él venía de una tradición musical distinta nos sirvió eso trabajamos con Becerra hicimos qué sé yo nosotros mismos hicimos cosas también en esa dirección empezando por el discurso Mata escuchemos entonces una versión en vivo de 1980 en el especial de televisión Le Grande Chiquier dedicado a Aquila Payun esta es la canción Discurso de Mata o su título original Discurso del pintor Roberto Mata pronunciado en el foro sobre la cultura chilena que tuvo lugar en Torun, Polonia en mayo de 1979 y en el que participaron connotados intelectuales esta historia esta historia es tan redonda tan redonda como es redonda la tierra y por eso para verla redondo ha de ser el ojo a lo que está cagado ahoranza ahoranza es en el centro desde el centro desde el centro de la esfera un ver que es verde una vez un alboroto en la vista a lo que está cagado a lo que está cagado que quieran haraúco muerto Para sembrar sacristanes Descargando ave marías Que arruzo en sí Jesús oñiga Que al boro de él vemos ser Para que redondamente se sepa lo que hoy ocurre Se proponen liquidar lo que hará que nuestra América Con pinos charcos de sangre Servidores del imperio Estos los tres, estos los destacalados Programados, programadores de agravio Tengo pálidos de púlmora, un pan y un pan sin tumbar Para salir, para salir del agravio De que no sea, de que no sea vos hoy día Se requiere a mi familia Una realidad En el estado del humano En el sepultado estado En que está cualquier estado Que está en deplorable estado Reorganizar la amistad Esa cuestión más urgente Y una sola religión No sirve para este asunto Sacar la luz de la tierra Y de toda confusión Terras, pares y rasclares Bajo la lucha de clases Que salga el sol en el ser Que nos dejen ser humanos Que el sujeto malo está Muy sujeto a ser humano Hay que sacarse la mierda Volver a la inteligencia Iluminar nuestro verbo Reoxigenar la vida Mañana es hoy día mismo Y estamos muy atrasados Hay que alegrar esta tierra Construir nueva justicia El factor de este problema En que estamos todos solos Madrid es de dos y tenemos La sensionalidad La voz y el sol Pienso todo lo que digo Que le digo Que se diga Señorita Señora Muchas gracias Cosas que abrían el naipe Totalmente No sé De lo que hacíamos en el primer disco Que era bonito Y todo estaba bien A lo que hicimos Llegamos a hacer Con la revolución De la estrella El tralal y tralalá El talal otoño Y todo eso Puta Allí hay un continente Hay un mar Atlántico De por medio Todo eso significó Que en los conciertos Ya prácticamente Quilapayón No solo hacía música Sino que hacía Teatro Digamos Era un grupo Que tú ibas No solo a escuchar Sino que a ver Como decía mucha gente Digamos Quilapayón No es para ir a escucharlo Con los ojos cerrados Tienes que estar con los ojos abiertos Porque pasan muchas cosas Y aparte de la música Hay otras cosas Que nosotros empezamos a hacer Digamos Que Quilapayón Empezó a hacer Como el espectáculo En el bobinó Que después Desarrolló Incluso con el trabajo Con Daniel Mesquich Con el bobin Olimpia Claro Entonces todo eso Fue un tremendo cambio Eso nos abrió Mucha Posible Y una duda ¿Cómo se conocieron O cómo empezó la colaboración Con el Desiderio? Bueno El Desiderio llegó a París De repente Era No sé Fue una cosa humana De acercarse Nos hicimos amigos Nos veíamos todas las semanas Llegar a mi casa Empezamos a hacer cosas juntos Porque estaba ahí O sea No había mucha gente Con la que trabajar Y este era Era un tipo Creativo Que escribía bien Entonces empezamos a hacer cosas con él Yo empecé a hacer canciones O a pedirle colaboraciones Por otro lado Por otro lado El Pato Wang Era amigo de él También Y también Le gustaban los textos de él Y empezó a hacer cosas con él Hizo la El oficio de tiniebla El oficio de tiniebla El oficio de tiniebla Claro Yo hice varias canciones con él Revolver Andino Revolver Montamos el Valparaíso Que es su canción Más importante Y era sobre todo Un amigo Muy cercano Hablamos De lo que pasaba En París De lo que íbamos viviendo Cada uno Estábamos muy cerca Nos veíamos Muy a menudo Ahí en París Estaba un poco Aislado Porque la gente Está trabajando Todo el mundo Está haciendo algo Tener un amigo Así Era importante Y sobre todo Si podíamos hacer cosas Nos mostrábamos Lo que hacíamos Si yo hacía una canción Se la mostraba Me decía Me sugería Siempre esa Era como Víctor Jara Entendiste Que son amistades Donde la confianza Te permite a ti Decirle al amigo Mira Esta hueá Está dando la obra Mejor Hace una canción De otro tipo Entendiste Podía Podía hablar Francamente Y él La persona No lo va a tomar A mal Y él también Va a hablar Francamente Contigo Entonces Bueno Hicimos todo Hicimos todo un trabajo Junto Ahora él Por su lado Hacía sus canciones Cantaba por aquí Por allá Era difícil Para el de Ciguero Estar allá Mucho más difícil Que para nosotros Que ya tenemos Un nombre Y llegamos a Imagínate Todos los teatros Que hicimos Los programas Las teles La gente A lo mejor Ni se imagina De haber hecho Un programa De como Cuánto duraba El Gran Echiquet Como tres horas En directo En la televisión Francesa Que llegaba A todos los países De francófonos Dedicados Específicamente Al Quilapayuno Yo creo que Poca gente Se imagina Un conjunto chileno Poder haber hecho eso Donde Estaban incluso Cortázar El Guilado Bueno Roberto Bravo Bueno Una serie de gente A mí siempre me llamó La atención El Quilapayuno No sé cómo Logró el tema De la Superar la barrera Idiomática Digamos Que es lo más básico A través de la música Imagina En Francia Claro A través de la música Y a través de hablar En francés De introducir El francés Por lo menos En la presentación De las canciones Explicaciones breves Sobre lo que Estábamos haciendo Es un problema Que no se supera Se supera Cantando en francés Nosotros lo hicimos Un poco No mucho Tratamos de hacerlo Ahora A partir de un cierto momento Nosotros nos vimos También O sea Porque por un lado Está esta evolución Política Cultural Surrealismo Mata Etcétera Los conciertos La huevada La huevada Más entretenida Más divertida Lo cual hizo Que la vida Del conjunto Se prolongara En Francia Esa cosa Más pesada Militante Con la cual Llegamos a Francia Cambió mucho Nos dio Toda la razón En la polémica Que tuvimos Con Sergio Ortega Que para él Todas estas huevas Eran locura Que había que seguir Cantando A Milo Recabar Y cosas así Locas O sea No se daba cuenta Que era distinta La situación Pero al mismo tiempo Que sucedía eso Por otra parte Empezó a venir Una baja De Chile La solidaridad Entonces Eso nos tocó A nosotros Fuertemente Empezaron a bajar Los requerimientos De conciertos Éramos siete familias Puta Era jodido Porque tenía que Ganar mucha plata Para financiar A todo ese grupo De gente Todo el año Con vacaciones O sea Era Súper Súper complicado Y entonces Tratamos de meternos En la música Más comercial Y eso es lo que hicimos Con Ramuncho Por un lado Con América Latina Hicimos Melisa Mepot Todas esas canciones ¿No es cierto? Que eran como Un intento De entrar En otra onda Que nos permitiera Vender más discos O nos diera Más posibles De entrar a la tele Etcétera Pero no No lo logramos O sea Hicimos muchas cosas Algunas mejores Que otras En la América Latina Yo lo encontré Excelente O sea Podría haber sido Un éxito mundial Pero lamentablemente Pero lamentablemente Esa hueá Nos jodió O sea El CEDE se involucró Pero después Se echó para atrás No No promocionó Claro En vez de empujarnos No O sea Esperó ¿Qué va a pasar Con esta hueá Y cómo no pasó Nada? Bueno Se echaron para atrás Entonces Lo que pensábamos Que iba a pasar No pasó Pero podría haber pasado Porque la O sea Es una cuestión De calidad Lo que hicimos Bueno En esa onda Bueno Son cosas Además que Marca mucho Lo que tú Hayas hecho antes Lo que se llama La imagen La imagen del conjunto Porque Como que la gente Se arma una idea Y después cambiarla Es tremendamente difícil O sea El que la vaya un Para mucha gente Es lo que ellos Escucharon en la UP Y ahí se quedaron Conocen Más de la mitad O mucho más De lo que hemos hecho Hemos hecho otras cosas Cantatas Nos metimos en música De muy distintos Estilos Trabajado Música Tónica Rap Cualquier Cantidad De cosas Ahora De repente Le pegáis el palo Al gato Pero no sé Cómo Por qué lado Siempre estamos Creando Y apostando Cosas Pero hay que Hay que darse La La posibilidad Porque si tú No te das la posibilidad No No va a pasar Nunca Nada Oye Eduardo Después del tiempo Nos puedes contar Cómo fue El proceso Entonces De volver a Chile Todo eso Por qué se dio Cómo se dio Cómo fue el tema De salirse el grupo Toda esa época Bueno Bueno Esa época Ya había habido Una Una cierta Crisis En el sentido De que Habían bajado Mucho Las Las actuaciones Del grupo ¿No? Y llegó esta cosa De que se suprimía El exilio Digamos Se terminó El exilio Y podíamos Volver Pero estábamos En una situación Compleja Porque De una u otra manera Empezamos Como a A firmarnos Cada uno Por su lado Haciendo alguna cosa Algunos Empezaron A recilgar Como profesores Yo empecé A estudiar Un doctorado Otro Entendí Empezamos Como a A ver Cómo nos afirmamos Ahora Cómo vivimos Cómo solucionamos Nuestro Problema Y bueno Y en eso Cuando llegó El término El exilio Y pudimos Volver Inmediatamente Empezaron A Las fuerzas Políticas Digamos A A Tratar De Traernos Ya Y nos invitaron Al principio Nosotros pensamos Como Venir En exclusiva Por así decirlo Era Quizá Una Un pensamiento No enteramente Correcto Pero bueno Tú te equivocas Y también De repente Ahí yo creo Que tomamos Una mala decisión Pero no fue tan mala Porque después Inmediatamente Nos invitaron A participar En la La cosa Final En el acto Final La campaña Del no Porque era Como simbólico Que la payuna Estuviera cantando El pueblo unido Después de 15 años De exilio Entonces Esto Era como Puta Aquí estamos Aquí estamos De nuevo No nos mataron Finalmente No nos cagaron Y eso Es lo que Nos permitió Venir Llegamos acá Digamos Un país Un país Totalmente Distinto Al que Dejamos Que no Entendíamos Mucho Hubo mucho Interés De parte De los periodistas Hicimos Muchas Entrevistas Y cosas Conferencias De prensa En el hotel Y cosas así Ya fue Fue bastante Movida La avenida Y después Junto con Es Con esa Actuación Hicimos Una Unas Actuaciones Con la cantata Santa María En En una Comuna No me acuerdo Cual fue Creo que fue La victoria O en Sí Creo que fue La victoria Digamos Lo más importante Que hicimos Fue Lo Lo de la Campañal No No Quedamos Muy Conformes Porque Era una Actuación Así Muy Masiva No Sabíamos Si No No Escuchaban Bien O No No Hubo Mucha Mucha Onda Fue Como Política Más Que Artística O Cultural Sí Claro Y no Podía Ser De Otra Manera Pero Nosotros Entramos A Juzgar Una Carta Equivocada Nos Equivocamos Durante Mucho Tiempo Al Pensar Que Se Podía Cambiar La Imagen Tan Fácilmente Del Quilapayun En Vez De Tomar Esa Imagen La Que Teníamos Digamos Y Moverla En Algún Sentido Como Ya Lo Hay Vamos Estar Haciendo En Francia Empezamos A Sacarnos Los Ponchos Como Entendiste Como Una Cosa Vamos A Hacer Vamos A Demostrar Que Somos Otra Cosa Que Cantamos Otras Cosas Más Revolucionadas Que Se Yo Mostrar El Nuevo Espíritu Y Todo Ese Proyecto No No Fue Tan Exitoso Como Nosotros Pensábamos O sea De Partida El Cambiar Los Ponchos Era Absurdo La Marca El Quilapayón Como Te Va De Sacar Los Conchos O sea La Relación De La Gente Con El Quilapayón Ya Cambia Totalmente Y Quienes Son Estos Tipos Nunca Nos Han Visto Así Con Camisa Cosas Inquivocadas Sobre Todo Porque Estábamos Perdidos No Teníamos Como Conocer Lo Que Pasaba En Chile Eran Muy Famosos Los Prisioneros Había Habido Toda Una Evolución Y La Cosa La Nueva Canción No Había Tenido Continuidad Poderosa Se Había Abarizado En Naipe Entonces Miramos A Un País Muy Desconocido Para Nosotros Y Hacer Cosas Que No Eran Las Que Deíamos Hacer Y Como Ya Estamos Hablando De Esta Época De Finales De Los 80 Vamos Con Un Registro De Agosto De 1988 Un Par De Meses Antes De Que El Quile Volviera Chile Tras Los 15 Años De Exilio Este Es El Preludio De La Sinfonía Los Tres Tiempo De América De Luis Sardis En Donde Se Destaca Eduardo Carrasco Tocando La Quena Escuchemos Tocando De D лет Tocando 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 Fin Tocando Dos Tocando Tocando Dos Tocando Tocando Dos Dos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. No, no tenía cero... O sea, cuando venían para acá me llamaban. De hecho, me ocupé yo de la gira, de organizar la gira del 89 en febrero, donde hicimos el estadio Santa Laura y donde hicimos el Teatro California. Ahí empezamos, armé el disco Quilapayuna en Chile también, con el Eduardo Vergara. Trabajamos alto rato en eso, salió bien. Bueno, y seguí en contacto, pero claro, ya no estaba en el grupo. El grupo quedó en manos de Parada. Y Parada empezó con cosas raras ya. Empezó a escribirle a Ricardo Lagos, porque sabía que yo trabajaba con él. Empezó a escribirle que él era el único que podía hablar el nombre del Quilapayuna, como si yo me fuera a meter en alguna cosa. No tenía en mente si ya estaba armando mi vida por otro lado, qué sé yo. Estaba interesado en toda esta nueva faceta que se me abría de componer para otra gente, componer canciones de amor, canciones así espontáneas, lo que era. Además de empezar a escribir también varios libros, ¿no? Salieron varios libros, entre otros el del Quilapayuna también, que fue el primero que apareció acá. Después vinieron varios libros. ¿Las conversaciones con Mata o incluso las cosas? Con Mata, que fue muy exitoso. Todavía lo es. ¿Libro de filosofía también? Sí, pues. Nietzsche y los judíos, el nacionalsocialismo, el hombre y los otros, el ser. Haciendo los aratuchos, hacer la explicación, montones de cosas, trabajos filosóficos que sigo haciendo. Yo acabo de terminar un libro sobre Heráclito, que lo voy a sacar dentro de poco. Entonces estaba entusiasmado con eso, no necesitaba. Además que yo me sentía mucho más preparado para ser filósofo que para ser músico. Yo tengo dones así musicales, cacho muchas cosas, pero no soy un músico como Lucho Arvis, por ejemplo. No tengo la formación que él tiene en la música. Y nada, entonces lo que hago, lo hago con medios mucho más precarios, modestamente. Hago lo que pueda. Oye, ¿y cómo se gestó este, entonces, después de este tiempo como oscuro, digamos que Lepaño prácticamente desapareció de Chile? ¿Cómo fue el rearmarlo? El rearmarlo fue, mira, yo estaba tomando café con mi amigo, que nos juntamos siempre a tomar café y conversar en el tractor de Providencia. Y de repente pasó el flaco troncoso. Entonces el flaco me dijo, oye, estamos preparando un homenaje a Allende por los 30 años de la muerte de Allende. Queremos hacer un concierto en el Nacional y qué sé yo. Y sabéis que se me ocurrió que a lo mejor podríamos hacer algo con los cabros, porque ya se había producido la crisis en Francia. Podríamos a lo mejor armar una cosa con los que están en París, traerlos para acá y armar algo con los que están aquí. En fin, me dio la idea de que podíamos hacer algo. Entonces yo le dije, no me parece mala la idea. ¿Y tú participarías? Me dijo. Claro, si lo hacemos, participo. ¿Qué problema hay? Ahí yo me puse en contacto con el Hernán, con el que he tenido siempre un vínculo, porque era con el organizador de ese grupo que estaba allá. Bueno, empezamos a conversar y yo fui a París. Y tuvimos una conversación ahí con todos los que estaban allá, el Flago García, el Hugo Lago, el Carlos, el Hernán y el Ismael que estaba viviendo allá. Y ellos me dijeron, bueno, hagamos esto, estamos de acuerdo, qué sé yo. Y rearmemos el grupo. Ya, pues. De acuerdo. Entonces pusimos al tiro mano a la obra y nos pusimos a trabajar y ahí fue cuando hicimos el famoso ensayo vía telefónica. ¿De acuerdo? Sí, por videoconferencia. Sí, por videoconferencia. Por videoconferencia hicimos esa hueá que llamó harto la atención. Salió en el Mercurio, toda una cuestión. No como artística, sino que por el lado técnico, digamos, como la prensa técnica que íbamos a hacer. Fue un gran acontecimiento, que nosotros ni siquiera nos imaginábamos lo exitoso que iba a ser eso. Porque fue un gran golpe publicitario. Y pudimos hacerlo y la música se escuchó, fue bastante viento. Así que, puta, quedamos súper contentos con eso. Y eso se hizo poco tiempo antes de que llegaran los de París. Llegaron los de París. Me acuerdo que está alojado en el hotel ese de San Cristóbal. Y ahí armamos un ensayo grande, una sala grande. Y ahí empezamos a rearmar lo que íbamos a cantar y qué sé yo. Y todo resultó fenomenal. Y después, no sé, hicimos algún concierto, yo creo. No me acuerdo. ¿Esto es Teletón? Hicieron la cantata. Ah, claro. Ah, hicimos la cantata y las canciones fundamentales. El reencuentro. Claro, el reencuentro. ¿Y eso fue con la idea de hacer algo conmemorativo por los 30 años? ¿O siempre la idea fue refundarlo y refundarlo y seguir trabajando? Al principio fue armar esa cuestión para que existiera un quilaballón auténtico, digamos. Que no fuera una farsa. Fue como un renacer, en realidad, del grupo. ¿Viste? Recuperamos como el... El ímpetu. El ímpetu, lo no sé. El espíritu. La esencia del grupo. Claro. Se recuperó. Y bueno, hicimos ese recital. Hicimos dos veces incluso. No solo una vez. Hicimos dos veces la cantata de Santa María, las canciones. Y resultó todo fenomenal. Y ya ahí empezamos a armar cosas. Empezamos a cantar. Hacíamos cosas en Francia y hacíamos cosas en Chile. Y por acá, digamos. Gira. Argentina, Uruguay. Fuimos al norte. Estuvimos en... Un montón de partes. En Nicaragua. Estuvimos en México. Estuvimos en... En Ecuador. Ya. Qué sé yo. Un montón. Empezamos a hacer conciertos por todos lados. ¿No? Y en Chile empezamos a hacer conciertos también. De a poco, se vino el Ismael para acá. Y ya nos armamos mejor. Empezamos a... A trabajar. Entró el caíto. Entró el guaso. Y ahí se... Se armó de nuevo el Quilapayún. Mientras... Los de París también actuaban a veces. Llevaban uno o dos. A veces iba Farsán. A veces iba Farsán con... Con el Ismael. Con eso armábamos el grupo. Y hacíamos gira. Se hicieron cosas en Francia, sobre todo. Pero... Bueno. Se empezó a mover bastante el conjunto. Empezamos a tener bastantes actuaciones. Empezamos a hacer discos. Empezamos... O sea, todo se... Se reconstituyó el espíritu. Y... Empezamos de nuevo a apostar por... Por... Siempre buscando como la imagen... Más... Más adecuada. O sea... Cambiando cosas. Buscando... Claro. Fue como lo opuesto del 88, 89. Acá como que... Partieron más de cosas que acá se conocían. Y de ahí fueron... Agregando repertorio. Tampoco. Volvimos a los ponchos. Volvimos a... O sea... Volvimos como a la Francia. El Quilapayún. Como dice mi... Mi compañero. Y... Lo recuperamos. O sea... Yo creo que lo recuperamos. Al mismo tiempo... Empezó la lucha... Jurídica. ¿No? En los tribunales... Ganándole juicios, tras juicios... A este tipo. Le hemos ganado 22 juicios. De lo cual... Se deduce que... Que él está completamente loco. O sea... Imagínate un tipo que... Eh... Necesita... 21 juicios... Para darse cuenta... Que está mal. Que... Que está equivocado. Que no puede ser. Y ni con... 21 juicios... O 22... Tenemos con el último... En España. Todavía no se da cuenta... Que está perdido. Sigue... Jodiendo la vida. Ahora no... No tiene ninguna posibilidad... De hacer nada. Porque además... Es muy desubicado... Lo que ellos se plantean. ¿Entiendes tú? El tipo de música... Todo eso... No tiene ninguna... Ninguna trascendencia... Ni puede tenerla... En Chile. No estamos hablando de... De que sea buena... O que sea mala... O que... Le guste a un par de... De tipos del conservatorio... Que pueden encontrar... Eso... Maravilloso. Pero no tiene sentido... En Chile. Por eso que... También... Ha habido en nosotros... Toda una evolución... Porque... Nos dimos cuenta que... En realidad... Lo que había que buscar... Es como... Más cercana... A lo popular... Más directa... ¿Entiendes? Y es lo que... Hemos estado consiguiendo... Con... Con las últimas cosas... Que hemos hecho... El funeral... El naval paraíso... El naval paraíso... El naval paraíso... La guajira... La guajira... Todas esas cosas... Son logros... Que demuestran... Y la... La idea... Es acercarse a la gente... Con cosas buenas... Simpáticas... Eh... Que... Que entusiasmen al... Al público... Y que... Conserven la... La... Esencia... Al que la vayón... Eso es lo fundamental... Escuchemos ahora... Uno de esos temas... Alegres... O tristes... Depende... De los que habla Eduardo... Esta es la canción... Funeral... En su versión en videoclip... Son bastante escasos... Los videoclips del conjunto... Que le vayan... Así que... Aprovechemos de... Divulgar este... Esto es... Funeral... Los milicos retardatarios... Que van a la sigla del general... Los sectarios... Acolutistas... Con su violencia... Demencial... No asistirán... A mi funeral... No asistirán... A mi funeral... No asistirán... A mi funeral... Los que matan a sus mujeres... Los machistas que eligen mal... Los ignorantes y los soberbios... El insolente y el tal por cual... No asistirán... A mi funeral... No asistirán... A mi funeral... No asistirán... No asistirán... A mi funeral... No asistirán... No asistirán... A mi funeral... No asistirán... A mi funeral... No asistirán... No asistirán... A mi funeral... A mi funeral... No asistirán... Políticos deshonestos que han robado un funeral A aquellos jueces que se olvidaron de hacer justicia en el tribunal Brasil tiran a mi funeral, Brasil tiran a mi funeral Brasil tiran a mi funeral Los que no pagan sus impuestos ya aprovechan del hospital Y modifican en la tele que robar es inmoral Brasil tiran a mi funeral Brasil tiran a mi funeral Brasil tiran a mi funeral Los millonarios que predican el interés individual Los que defienden ciegamente el extremismo policial Brasil tiran a mi funeral Brasil tiran a mi funeral Brasil tiran a mi funeral Los productores de basura que hacen del mundo un residual Los que robaron al mapuche en su mundo antiguo y ancestral Brasil tiran a mi funeral 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 Los que predican en la iglesia contra el aborto y lo sexual Y después con los niñitos se les olvida la moral Brasil tiran a mi funeral 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 ¡Así tiran a mi funeral! ¡Así tiran a mi funeral! ¿Cuál piensas tú que sería como el legado que deja el Kinabayun? Mira, es una cuestión que van a tener que desentrañar los musicólogos de aquí en adelante. Yo creo que lo que hemos hecho nosotros es ampliar el abanico, meternos en música muy distinta, con la misma convicción, con la misma honestidad. Porque todas esas cosas son experimentales, pero son hechas con mucha conciencia. Y además poniendo todo nuestro saber musical y todas las posibilidades expresivas que tenemos al servicio de esas distintas cosas que hemos hecho. Va desde la paradoja de Olves, que es música espontánea, electrónica, con sonidos y cosas. Toda una cosa que... y las voces nuestras y todo eso se enhebra, ¿entiendes tú? A pesar de ser una cuestión a lo mejor muy marginal para un oído que no cacha mucho la música, pega con todo lo que hemos hecho. Porque lo que hemos hecho va desde la cantata, acercándonos a la música clásica, con Norredo Salas, con Becerra y Ovila, con Bufarela, que hicimos esta cosa electrónica. Bueno, van de eso hasta las cosas que hemos hecho con El Guaso, que son cosas súper finas, muy cercanas al folclor. Con poesía muy cercana también, una cosa sencilla, pero profunda. El mensaje es muy amplio. Entonces yo creo que lo más importante que hemos hecho es abrir el abanico de posibilidades de un grupo musical que va caminando y encontrando distintas músicas, distintas posibilidades. Ahora, montar canciones del Chico Huerto, que seguramente, bueno, también va a pegar con lo que hemos hecho antes. Se va constituyendo una cosa que cada vez es como más variada, pero todo tan hebrado con una misma dirección artística, un mismo deseo de hacer una música identitaria, más real, más verdadera, más cercana a lo que es nuestro pueblo. Entonces eso yo creo que va a ser muy bueno en el futuro, porque son cosas de las cuales los grupos pueden sacar enseñanzas. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer siempre que tú las hagas con honestidad y con convicción. Y eso yo creo que es una cosa muy del Quilapayún, correr el riesgo, no decir, no, esta hogar no podemos hacerlo, porque no la van a comprender la gente, no, la echamos para adelante y sale una cosa hermosa. Piensa tú en el vivir como él, cosas que eran totalmente locas, ¿entendés tú? Pero nos arreglábamos para meterle las partes de las aquinas y qué sé yo, y armábamos. Hay cosas que, claro, muchas cosas que yo no escucharía de nuevo, ¿no? Que están, se puede decir que no son logradas, pero en la obra de cualquier músico eso existe. Cosas que no son logradas y otras cosas que son muy logradas. Sí, y hablando de eso, Eduardo, ¿cuál crees tú que ha sido como tu obra o texto o música como más lograda en cuanto al catálogo tuyo del Quilapayún? O sea, depende de los momentos, hay canciones, son las canciones que yo escucho, que me gusta escuchar. Ponte tú, los arreglos de los discos, Darla al Otoño, Tralalí y Revoluciones de la Estrella. Ahí hay arreglos preciosos. Y canciones muy lindas también. Cosas raras que son como un anuncio de lo que va a venir después. Como, imagínate tú, escuchar La Pérdida, por ejemplo. Esa pérdida en la noche inmensa. ¿Quién la encontrarás? La encontrarás. Es raro eso, pensado como música chilena, de un poeta español, y con unas armonías, unas cosas, unos sonidos de las voces, esas cosas que hacíamos, como la... Esas cosas raras, curiosas, el forastero, muy linda, en esa época. Después muchas, muchas... A mí me gusta mucho porque tuve el tren al paraíso, por ejemplo, porque responde muy bien a lo que creo que tendríamos que proponernos nosotros, que es hacer cosas populares, profundas y emotivas, digamos. O sea, que la gente se sienta fuertemente implicada en la canción, que apela a los sentimientos de la gente, pero no de una manera rebuscada, porque quizás en algún momento nosotros nos fuimos por un camino un poco rebuscado. Está bien, hay cosas bonitas de esas también. A mí me encantan, no sé, los destacagados o el discurso de Mata, son buenísimas canciones. Es compleja, también hecha, con cambios, cosas, los arreglos son buenos, todo. Pero yo creo que yo tengo esa cabeza que yo creo que me ha dado el escuchar, no podría decir todo lo que existe en la música, pero por lo menos dentro de la música clásica, yo he escuchado, pero miles y miles y miles de obras. Entonces yo tengo una amplitud muy grande de experiencia, por decirlo así, musical. He escuchado todo lo que ha caído en mis manos. Y siempre estoy revisando cosas nuevas, la minimal music, por ejemplo, me gusta mucho. Mira, yo estoy siempre escuchando música, siempre. Soy un melómano, me gusta sobre todo la música de cámara. Creo que todo el repertorio de música de cámara clásico lo conozco casi todo. Una cosa muy amplia. Y siempre me he encontrado con lo mismo. O sea, hay muchos amigos, por ejemplo, tenía un amigo que se murió ahora, Roberto Torretti, que me decía, no, Bruckner, no, es una basura. Yo no escucho eso. ¿Cómo puedes gustarte esa cosa tan ampulosa? ¿No? Bueno, yo sabía que estaba equivocado. Pero tú no podías argumentar, no podías convencer a alguien de que una música es buena, ¿no? Con las palabras, ¿no? Si él no escucha y no descubre nada ahí. Y al final, después de como cinco años que pasaron, de repente escuchó la quinta sinfonía de Bruckner y descubrió, ah, y me empezó a decir, oye, perdona, Eduardo. O sea, estaba totalmente equivocado y empezó a escuchar la música. Porque así son las cosas que a ti se te abren de repente. ¿Entendiste? La música de repente se te abre. Es como lo mismo que me pasó a mí escuchando el concierto en la menor de Gris cuando tenía como nueve años. ¿Entendiste? Eso mismo que tú de repente estás ahí desprevenido y te inunda la música. Se te impone. ¿Entendiste? Y tú te das cuenta que ahí hay una maravilla descubrir con el tesoro escondido. Bueno, eso siempre pasa. De repente hay un tesoro que se te había quedado escondido y tú lo escuchas y ¡guau! Ahora, de la música popular, yo me quedo solamente con las cosas más valiosas y de más alto nivel. Con la música francesa me gusta mucho. La música, ¿sabéis lo que me pasa con la música anglosajona? Que yo no sé inglés. Puedo decir algunas cosas, pero no es mi idioma. Entonces, escucho la música en inglés y no entiendo las palabras. No sé de qué están hablando. Fuera de los Beatles, que me interesan sus melodías, tienen un valor especial los Beatles. Tenían mucho talento, tenían mucha creatividad y bueno, fueron geniales. Pero de repente escucho una canción que me interesa, que me gusta. Georgia, por ejemplo, me encanta. De este tipo, si es algo, ¿cómo se llama? Ray Charles. Ray Charles. Claro, ese tipo. O esa... You are so beautiful. For me. For me. Esa. Joe Cocker. Pero también me gusta el italiano, ¿cómo se llama? Bueno, Moduño, muy bueno. El de Volare. Esa canción, por ejemplo, a mí me... La primera vez que la escuché me pareció fantástica. Como una cosa como de Mozart, así, fantástica. Simple y... Fantástica, maravillosa, sí. O bueno, en la canción francesa escucho mucho, mucho, mucho a Brazant, con las letras en la mano. Tengo casi todas las letras de Brazant. Y, por supuesto, los discos los tengo. Chico Huarque, otro fenomenal. Esa gente así, de primer nivel, por decirlo así. Renaud, me encanta. Gran tipo. Gran creador. Leo Ferrer. Grande música. En la música popular también. El mismo Atahualpa es un grande también. La Violeta, etc. Pero yo me encuentro a mí mismo en la música clásica. Esa es la música, para mí, más fenomenal. La que más me conmueve. Ricardo, ¿alguna pregunta para terminar? No, preguntas muchas no. Pero yo creo que está bien, digamos, en beneficio de la hora. Yo voy a decir la última, que es como la que hemos hecho a todos. ¿Cuál momento, concierto, o momento del grupo que te haya marcado, así como un antes y un después? Por ejemplo, el Farzán fue el concierto del Luna Park. ¿Cuál sería tu momento, Eduardo? Es que uno, es difícil nombrar uno. O sea, sin duda que ese del Luna Park fue fantástico. Un sueño que vivimos ahí. Creo que fueron tres conciertos seguidos. Una cosa maravillosa. Con el Luna Park lleno. La gente gritando por Chile. No, eso fue maravilloso. Pero yo creo que, así en lo personal, el concierto en el Bobinó y el concierto en el Olimpia, con Mesquich, son las cosas como más altas. Y el concierto que dimos el año pasado en el Châtelet. Eso para mí fue fantástico. Fue maravilloso. Porque fue, o sea, en un momento ya lejos de todo lo que había pasado y además una cosa muy conmovedora porque fue como un agradecimiento a Francia, pero nombramos a los amigos. A todos los que tuvieron que ver con nosotros que nos abrieron las puertas de Francia. Nada menos. Nos ayudaron en nuestra carrera y todo eso. O sea, por ejemplo, Daniel Benjís. Por ejemplo... Guillermo Hach. Sí, también, Guillermo. ¿Cómo se llama este... El periodista... ¿Chancel? 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 Eso. Chancel. Está el de Teatro de la Ville también, que fue muy importante. Que nos llevó a los festivales de tour. Raúl Zanglá. No, Raúl Zanglá también importante, pero no es ese. No, sí. No sé. No sé. Se me dan los nombres. Pero fue muy bonito agradecer. O sea, a mí me gustó mucho agradecer en ese cuadro gigantesco, con ese teatro maravilloso y lleno de gente aplaudiendo. Además, eso es lo que está pasando ahora en los conciertos. Que hay como una cosa muy emocionante cuando la gente conecta. Ah, este, aparece el quilapayún, ¿entendiste tú? Y la gente queda como paralogizada, se levanta, aplaude, puta. O sea, celebra el momento de la llegada nuestra, que es muy bonito eso. Cuando aparecemos en el escenario y la gente empieza a levantarse y aplaudir. Uf, eso es impagable. Y eso fue muy fuerte en el chatelé. El chatelé fue maravilloso. Y llegamos al final de la conversación y del programa. Recuerda dejar tu me gusta y no olvides que nos puedes encontrar en el canal de YouTube del archivo quilapayún y el grupo de Facebook de Abre la Muralla. Además de las plataformas habituales de streaming. Estamos llegando al final de este ciclo de conversaciones con varios integrantes del quilapayún. Es posible que se nos sume uno más, que sería Hernán Gómez, pero todavía no se graba. Si se concreta la grabación, su programa saldría la semana subsiguiente, ya que toma bastante tiempo editar estos programas. De cualquier manera, agradezco a todos los que han apoyado este ciclo especial de Abre la Muralla, en especial a Eduardo, quien tuvo la idea de armar esto y tomó la batuta de las conversaciones. Agradecer igual a todos los invitados quienes compartieron material personal fotográfico para el programa, en especial a Ricardo Farsán-Venegas, que ayudó con harto material y averiguaciones históricas. Saludos especiales también a los amigos del podcast de Los Libres, Monel Vilches y Mako, que esta vez aportaron transbambalinas en este ciclo especial. Y finalmente, gracias a ustedes, el público, por sus comentarios, por su buena onda. Sigan compartiendo y nos estaremos viendo en una próxima instancia. Nos despedimos como siempre con una canción, pero dejaré que Eduardo de 1976 la presente. Nos estaremos viendo a la próxima. ¡Chao! Quisiéramos ahora cantarles una canción de nuestro compañero inolvidable Víctor Jara. En ella dice palabras que hoy día son válidas frente a su propia muerte. La canción se llama Con el alma llena de banderas. Con el alma llena de banderas. Con el alma llena de banderas. Que como tú soplando irá en los vientos, ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla. La raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día. Y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán las manos del humilde llegarán. Cantando, cantando, cantando. Y nacerá la flor del nuevo día. Tu muerte muchas vidas traerá. Cantando, cantando, cantando. Que hacia donde tú ibas marchará. Cantando, cantando. Cantando, cantando. Cantando, 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 cantando. Ahí donde se oculta el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres. El que quemó tus alas al volar no apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra el alma se nos llena de banderas, de avanzas, avanzas. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra el alma se nos llena de banderas. Venceremos, venceremos.